Martín Medasategui 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 hay buenos panadores con buenas harinas, donde puedas untar una maonesa de ostras y te comas unos filetes de un lomo de cerdo ibérico, de un lomo de cerdo blanco y con unos brotes de espinaca y una vinagreta, cierras el bocadillo y te comas un bocadillo súper distinto y que esté acompañado con unos pistachos, por ejemplo, que le van súper bien al cerdo. Entonces yo voy a dar consejos y voy a enseñar el paso a paso de una manera muy didáctica y muy sencilla para que todo el mundo en casa, a partir de que empiece Robin Food, hagamos mejorar la cocina y el minuto al minuto del amo y de la madre casa. Madre mía, estas horas lo maravilloso que suena eso. Bueno, ya para terminar, Martín, el éxito te ha reconocido, el éxito te ha acompañado fruto de un gran trabajo y de la innovación constante. El entrar en un programa de televisión donde la exigencia sube más, donde el público es más abierto, donde el público es más heterogéneo, ¿eso sube el nivel de exigencia o es un reto que apetece afrontar? Mi vida siempre ha estado llena de proyectos y siempre llena de retos y este es un reto más que cojo con mi mejor amigo, que es David Jorge, y lo que empezó un poco para echarle una mano se ha convertido en que estoy esperando todas las semanas de que llegue el jueves y que haga dos recetas sencillas para que el amo y la madre casa se lo pase súper bien y se descojone con nosotros y pase un momento divertido a esos 25 o media hora de tiempo que tendremos en televisión. Y que he hecho feliz a un montón de gente por todo el mundo, porque por suerte estoy en muchos sitios en el mundo y para mí hoy es un día de un orgullo terrible el haber venido a dar el pistoletazo de salida al programa Robin Food con mi amigo y socio David Jorge. Pero yo creo que vais a estar encantados con un Martín abierto que se baja del Olimpo, de las estrellas y tal, y que yo creo que ese camino duro, bonito y muy trabajado que he tenido como cocinero para llegar a donde he llegado, pues tamizando las cosas y cogiendo las cosas sencillas que me gustan a mí hacer en la cocina, pues todo eso trasladarlo a la gente que encienda la televisión Telecinco y vean Robin Food y se rían mucho con nosotros y que les enseñemos mucho. No tengo ni la más mínima duda de que vamos a enseñar cosas que en estos momentos ni en el más remoto de los sueños piensan que un Martín veras a ti o un David Jorge o un David Jorge y un Martín veras a ti te puedan enseñar esas cosas en la tele. Porque hay muchas cosas que son súper sencillas y que si os las enseñamos las vais a disfrutar con la gente que más queréis, porque la gente que come en tu casa es la gente que tú más quieres. Entonces, ese es el siguiente reto de David y de Martín, que es llegar a las casas apasionadamente para que el ama de casa esté muchísimo mejor haciendo las cosas con la ayuda nuestra. Pues estamos seguros de que sea así. Martín, mirando la cámara, tú que creo que eres tuitero, ¿no? Estabas camino de ello. Sí, sí. Mirando la cámara, ¿cómo animaríamos a ver todos los días o todas las veces Robin Food y especialmente los juegos con el garrote de Martín? ¿Cuál sería tu tuit para animar a la gente a verlo? Pues mi tuit sería, mucho garrote, acordaros que nosotros somos gente que no nos preocupamos. Nos ocupamos de que el amo y del ama de casa, a partir de Robin Food, cocine, se ría y disfrute infinitas veces más de lo que nunca ha soñado. O sea, que garrote y a ver Robin Food, encender las televisiones vuestras, de los amigos, de los vecinos, de los enemigos, de todos, para que a nosotros nos cuiden como a reyes. Gracias. Martín, un placer y a disfrutar. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.